Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Vamos a ver que se ve sumando a la gente aquí, la banda tuitera. Estamos en directo para hablar de lo que resta de temporada del Manchester United. Una temporada que ha sido, iba a decir, de altos y bajos, pero más bajos que altos, efectivamente. Pero aún queda un calendario del Manchester United por disputarse, un top 4, slash, top 5, que se ve excesivamente hipotético, o mejor dicho, casi imposible la clasificación del Manchester United a la próxima edición de la UEFA Champions League. Y, por supuesto, el gran objetivo marcado en letras doradas, aunque al inicio de temporada no era así, que es la FA Cup, que vamos a estar enfrentando al Coventry. El Manchester United va a jugar sábado esta semana, no va a jugar domingo. Vamos a estar jugando ante el Bournemouth como visitante. Y el calendario, luego de los partidos ante Brentford, ante Liverpool, ante Chelsea, se suaviza un poco, es la realidad. Este calendario se suaviza un poco, donde podemos tener un Manchester United enfrentando a rivales, muchos de ellos peleando en la zona baja de la tabla, como son el Bournemouth, como puede ser también el Sheffield, el Burnley. El Crystal Palace está ahí salvándose un poco del descenso, pero también entra como pidiéndola ahora. Y, por supuesto, este partido, que siento que es el que todos tenemos marcado. Justamente el partido ante Coventry viene en el momento en que vamos a estar. La semana siguiente, la sub-18 del Manchester United, que ha tenido una actuación espectacular hasta ahora, va a estar enfrentando al Manchester City. Y esa es la semana siguiente, creo que tres días después, justamente. Pero bueno, muchachos, este es el calendario que le resta al Manchester United. Recordemos que el partido ante Newcastle ha aplazado. Se va a estar jugando, no se sabe todavía la fecha. Recordemos un poco la tabla de posiciones en cuanto a la Premier League se refiere. Por acá la vamos a poder ver. La tabla de posiciones de la Premier League dio un Manchester United que, como les digo, bueno, el Bournemouth está en el puesto 12, no está para nada peleando descenso. Pero un Manchester United que está a 11 puntos del top 4 y del top 5. El Aston Villa tiene un partido más. Tenemos igual cantidad de partidos que Tottenham. Se ve complicado. El Aston Villa este fin de semana, bueno, va a enfrentar primero al Lille, su partido de conference, el partido de ida, que va a ser en Villa Park. Y después el Aston Villa tiene un partido bien complicado ante el Arsenal en Emirates. Después van a enfrentar al Bournemouth, que lo vamos a enfrentar también nosotros, a Chelsea, Brighton, Liverpool y Crystal Palace. Realmente si el United estuviese un poco más cerca, hubiesen grandes expectativas. Pero realmente no estamos cerca en ese aspecto. Muchachos, quiero recordarles el canal en YouTube United a mi manera. Por ahí se pueden suscribir, ir a dar like, activar las notificaciones. Ahí prendemos en directo todas las mañanas con Café a mi manera. De ahora en adelante voy a incorporar a la banda de Twitter. Estos directos no permiten comentarios por parte de ustedes. ¿Por qué no permiten comentarios? Me siento como hablando solo. Estoy acostumbrado a que la gente por ahí me comente. Por ahí esté en el ida y vuelta. Así que los que no se hayan suscrito a United a mi manera, este es el momento. Por acá tienen el canal justamente. United a mi manera. Y hacemos un poquito de Inception. Ya estamos en 10.600 suscriptores. Pero bueno, volvemos con lo importante que es el calendario del Manchester United. ¿Qué creo que va a pasar? Bueno, el Manchester United puede meter una racha bonita y positiva acá ante Bournemouth, Coventry, Sheffield, Burnley, Crystal Palace. Pues pudiese ser de estos 1, 2, 3, 4 y 5 partidos. Tres son de locales. Dos son de visitantes ante Bournemouth y Crystal Palace. Y tenemos el partido en campo neutro obviamente ante el Coventry. Y este partido reprogramado que se va a reprogramar porque se juega en la misma jornada que se jugaba ante Coventry en la semifinal de FA Cup. Si el United mete una racha positiva acá y Aston Villa y Tottenham, pero es que tienen que perder 3, 4 partidos en los próximos 5, el United puede tener aspiraciones. ¿Cuál es el gran problema? Que el Manchester United cierra la temporada ante el Arsenal probablemente peleando el título, pero en Old Trafford y ante Brighton en el Amix. Quizás un Brighton jugando cupos europeo o no. Y un Arsenal que yo creo que indudablemente va a llegar al menos peleando la Premier League, que no es cosa menos. Así que rival complicado. Lo más difícil del Manchester United o el rival más grande del Manchester United indudablemente es el propio Manchester United, pero esperando que el Manchester United muestre su mejor cara en este contexto difícil, en esta temporada complicada. El gran objetivo es llegar a la UEFA Champions League. La temporada pasada terminamos en el top 3. El objetivo era mejorar eso que hicimos la temporada pasada. No solamente no lo mejoramos, sino que lo empeoramos, pero muchísimo. En la UEFA Champions League nos hicimos un papelón. En la Carabao salimos goleados por el Newcastle. Realmente ha sido y está siendo una temporada muy complicada para el Manchester United. Bournemouth-Manchester United, Coventry-Manchester United, Manchester United-Cheffield, Manchester United-Burnley, Crystal Palace-Manchester United, Manchester United-Arsenal y Brighton-Manchester United. Aparte de Manchester United-Newcastle. En condiciones normales uno dice, le ganamos a Bournemouth, le ganamos a Newcastle, le ganamos a Coventry, le ganamos a Sheffield, le ganamos a Burnley y le ganamos a Crystal Palace. Suena fácil y muy lindo, pero con este Manchester United, que aparte, sacamos cuenta, se recuperó Lisandro, se lesionó Lisandro, se lesionó Varane, se lesionó Johnny Evans, se lesionó Víctor Lindelof, se lesionó Luke Shaw, lesionó Tyrell Malasia toda la temporada. Recuperamos piezas y perdemos piezas. A día de hoy, Willy Kambala y Harry Maguire son los únicos centrales disponibles al Manchester United. Así que está difícil el panorama realmente. Está bastante complicado, no imposible, porque el calendario determina que el United pudiese meter unas 5 o 6 victorias de manera consecutiva, pero ¿quién confía en esas 5 o 6 victorias de manera consecutiva al Manchester United? Y que aparte, hoy día no dependemos de nosotros mismos. Esa es la gran realidad. El Manchester United a día de hoy puede ganar todos sus partidos y si Tottenham y Aston Villa hacen lo propio, pues vamos a tener un Manchester United igual quedando fuera de competición europea para la próxima temporada. De competición europea me refiero a UEFA Champions League, porque lo más probable es que vamos a terminar clasificando a la Europa League, incluso ganando la FA Cup, la FA Cup da cupo a la UEFA Europa League, así que lo más seguro es que el Manchester United pues esté en la Europa League la próxima temporada. Vuelvo e insisto, ganarle a Bournemouth, ganarle a Sheffield, ganarle a Burnley y a Crystal Palace serían 3, 6, 9, 12 puntos y si le logramos ganar a Newcastle serían 15 puntos. En el camino Tottenham enfrenta a Liverpool Arsenal y también al Manchester City. En el camino el Aston Villa tiene un calendario complicado, pero volvemos al punto, muchachos. En las últimas 3 jornadas dejamos ir 9 puntos de manera inexplicable, que nos hace pensar que el Manchester United va a sacar 5, 6 partidos de forma consecutiva, porque eso sí les digo, la única opción es sacar esos puntos y no llegar urgidos a estos últimos dos partidos, porque son dos partidos muy complicados, sobre todo el partido ante Arsenal, ante Brighton. El partido ante Brighton en Old Trafford lo perdimos, ¿no? Sí, lo perdimos 3 a 1 por allá por el mes de septiembre. El 16 de septiembre lo perdemos 3 a 1, habría que cobrar venganza, pero bueno, es un panorama complicado, es un entorno difícil de Manchester United, hay lesiones, hay ausencia, se puede, claro que se puede, ¿hay plantilla para hacerlo? Por supuesto que hay plantilla para hacerlo, ahora, el Manchester United va a ser capaz de lograrlo, esa es la gran duda que yo tengo. Recuerden que estamos en directo en YouTube prácticamente todos los días café a mi manera, estamos en previas y post partidos, vayan a suscribirse al canal en YouTube United a mi manera y ahí van a tener directos como este, aunque vamos a empezar a aprender en Twitter también, para que la banda tuitera tenga la posibilidad, el tema de lo malo de estos directos en Twitter que estoy inaugurándolos hoy oficialmente 10 de abril post-Champion, que esperemos pronto estar en estas instancias de Champions, no pueden comentar ustedes y eso me hace que el debate se quede ahí como corto aunque se me acaba de ocurrir una idea, se me acaba de ocurrir una idea para incorporar a la banda tuitera, yo creo que mientras ustedes están en Twitter pueden comentar, así que voy a lanzar un tweet y voy a ir leyendo comentarios de los que respondan ese tweet, vamos a preguntar que cuántos partidos ganará el Manchester United en lo que resta de temporada, ya el tweet está al aire, pueden ir a contestar ese tweet y lo que voy a hacer para incorporar a la banda tuitera es que ustedes me van a responder este tweet y los voy a ir mostrando acá en directo, recordemos al Manchester United insisto, les queda Bournemouth, Newcastle que está aplazado, Coventry por FA Cup semifinal en Wembley, Sheffield, Burnley, Crystal Palace y Arsenal, esos son los partidos que le restan al Manchester United hasta finalizar la temporada, la banda tuitera se puede manifestar en este tweet y ahí los vamos leyendo y así hacemos el directo completamente interactivo, mi corazón y mi mente me dicen que los podemos ganar prácticamente todos menos el del Arsenal, falta el de Brighton ahí, corté la imagen, me faltó el último que es el de Brighton ya finalizando mayo, si el Manchester United clasifica la final de la FA Cup va a estar jugando el último partido de la temporada no va a ser el de Premier que no es el de Arsenal sino el de Brighton sino que va a ser el de FA Cup en Wembley, hipotéticamente y si todo sale bien ante Chelsea o Manchester City que son los que están disputando la otra semifinal de la FA Cup va a ser una FA Cup con un significado muy lindo porque ya eliminamos a Liverpool 4 a 3 en aquel partido mítico e inolvidable el gol de Amad Diallo del 4 a 3 y más allá de que vamos a estar enfrentando al Coventry que es un equipo de Championship que está peleando por el playoff la final como les digo sería la revancha ante Chelsea de haber perdido 4 a 3 en Stamford Bridge o por otro lado tenemos la revancha ante Chelsea o la revancha ante Manchester City sería reeditar en derby de Manchester nuevamente la final Manchester United ante Manchester City aquel partido que Víctor Lindelof se equivoca arrancando que el United se logra reponer que luego el Manchester City se vuelve a poner en ventaja pero que el Manchester United realmente mostró una muy buena cara muy muy buena cara mostró el Manchester United en aquel partido porque se repuso de los golpes porque lo comenzó perdiendo muy pronto porque las cosas se le pusieron muy en contra y el Manchester United aún así mostró una muy buena cara vamos a ver si han contestado el tweet vamos a ver si han contestado hubo declaraciones también de Coy Maino que podemos repasar un poquito las declaraciones de Coy Maino que estuvo hablando no solamente de su carrera no solamente de parte de sus hábitos rutinas prepartidos sino que estuvo hablando de compañeros también Coy Maino dejó perlitas interesantes habló sobre un compañero que tendría en la mitad de la cancha y se decantó por Polskol por sus pases movimientos manera de rematar inteligencia habló también de su tranquilidad y esto es algo que se ha comentado mucho desde las categorías inferiores y los que lo han venido siguiendo a Coy Maino desde hace bastante tiempo Coy Maino siempre se ha sentido cómodo con el balón prefiere tenerlo y es natural jugó al fútbol sala de joven y por eso siente que eso lo ayudó siendo alguna Coy Maino fuera de serie en eso de la calma la tranquilidad porque el número 37 fue porque el que el que le tocó simplemente su apodo mucha gente lo llama Cops sobre lo que aprendió jugando con Casemiro esta me pareció interesante anticiparse aún más porque tengo la impresión de que él ve las cosas antes que los demás no a esperar saber lo que están pensando los demás para anticiparme sin duda alguna más allá de las lesiones y algunos malos rendimientos de Carlos Enrique Casemiro esta temporada la presencia de Carlos Enrique Casemiro para Coy Maino me parece fundamental tener un tipo multicampeón de champion tener un tipo con tanta experiencia y profesionalismo acompañando a uno de los grandes talentos de la cantera del Manchester United a mí es algo que valoro muchísimo es algo que realmente me parece espectacular es algo que me parece muy importante Coy Maino necesita un tipo como Carlos Enrique Casemiro a su lado que le enseñe que lo eduque que le dé lo que se necesita para estar en la élite también habló de Marcus Reich pero esto me pareció interesante la cualidad que le gustaría tener de un compañero del Manchester United habló de la velocidad de Marcus Rashford sobre su mejor amigo del Manchester United Alejandro Garnacho Amati Aloy y Ramos Ollum y aquí los vemos prácticamente a todos falta Alejandro Garnacho que bien sabemos que compartieron las categorías inferiores del equipo y terminó con esta esto es una perlita también bien interesante el club al que siempre apoyé cuando era niño es un sueño hecho realidad jugar en un club tan grande como el Manchester United fue lo que declaró el bueno a Kobe Maino con respecto a el Manchester United lo que significa para él crecido formado en Carrington y en Manchester y hoy en día no solamente figura sino titular no solamente mejor dicho parte del primer equipo sino también titular hablando de jugadores jóvenes que hay que ponerles la lupa y que muy pronto pudiesen estar con el primer equipo hoy Shea Lacy estuvo entrenando con el primer equipo de Manchester United para los que no lo saben otra de las joyas de la cantera de Manchester United ahí lo vemos junto a Anthony junto a Alejandro Garnacho a Kobe Maino Carlos Enrique Casemiro a Matt Di Alos si mal no estoy el que está en el fondo por allí es Harry Maguire así que bueno hay que ponerle el ojo y la lupa a todos nuestros chicos la sub 18 está dando mucho de qué hablar vamos a estar en el canal de YouTube United a mi manera les reitero ahí se pueden suscribir ahí pueden recibir el mejor contenido del Manchester United en español no voy a decir mejor eso lo determinarán ustedes mejor dicho el contenido al día el contenido fresco contenido de debate de análisis todos los días sin falta prácticamente previas post partidos análisis táctico y el famoso segmento café a mi manera donde con taza de café pues ahí leemos noticias del Manchester United y debatimos hoy tuvimos un debate interesante en el canal hablando sobre si a este equipo le falta más táctica o le falta más más mentalidad cuál ha sido la ausencia principal que ha tenido el Manchester United en esta temporada muchachos 15 minutos de este primer directo acá en Twitter o ex como la llama ahora Elon Musk así que ya terminando este directo los que no se han suscrito vayan a suscribirse al canal en YouTube allá tenemos video análisis en corto y en largo y tenemos mucho más contenido sobre el Manchester United miren quién acaba de responder al tuit de pronóstico del partido para los que no saben quién es este caballero ya les voy a mostrar esperen me actualizo acá este caballero que está acá el hermano de Alejandro Garnacho el mismísimo él dice que ganamos 7 de 7 y volvemos a ese tuit si era alguno así que vamos a marcarlo en favorito vamos a ver quién más respondió espero que por lo menos 6 o 7 aunque parezca imposible y Caotic Mike dice parece chiste parece chiste lo que es esta temporada del Manchester United muchachos los espero en YouTube United de mi manera se les quiere se me cuidan y como siempre la consigna de esta cuenta y de todas mis redes Forever United chau chau